La Central Deportiva Ser más protagonista En el primer momento Buscarlo, controlarlo Creo que en el primer tiempo Solo un ataque Pero no propusimos Nos llegamos Nos salió el circuito Faltó jugar Faltó lo que vivimos haciendo en segundo tiempo Marcelo, ¿cómo estás? Álvaro Fantini para Radio Vol En base a lo que viste hoy Y lo que ensayaste durante la temporada ¿El mercado de partes para Colón está cerrado O esperás la llegada de algún problema? Para todos, por fechas abiertas Sigo buscando algo Seguimos trabajando juntamente con la directiva Justamente para darle toque calidad Al equipo Marcelo, Claudio Virgolini para el ET9 Te pregunto por Guanchope Ávila Con el diario de lunes es fácil, ¿no? Pero Troncoso había sido una de las revelaciones De la pretemporada Tenía que tomar una decisión O Benítez o Ávila para acompañar a Nery Y hoy dio la sensación de estar lejos Por ahí en la parte física, Guanchope ¿Cómo lo viste vos? Porque lo dejaste todo el partido Bueno Es un hombre peligroso en el área Quizás coincide con el partido que no está en el 100% Pero con fútbol se agarra el fútbol Es un hombre peligroso Quizás por momentos Tuve dos gentes pesadas arriba Pero después del segundo tiempo Con la variante de Tommy Pudimos tratar de enlazar Y ya era un punto más por la banda con Pierotti Y fuimos agresivos Yo creo que nos faltó el gol Que normalmente Ese gol de diferencia Nosotros no tenemos que sentirlo Y creo que vamos a llegar a consultarlo En cualquier momento Marcelo, Mauro Sabatini Para el diario 1 La red Santa Fe Primero preguntarte Si estás conforme con el mercado de pases Hasta aquí Si bien faltan unos días Si estás conforme Y segundo Si... ¿Cómo ves la comunión Entre los nuevos refuerzos que llegaron Y los viejos jugadores? El ensamble lleva tiempo De conocerse Se van Dechando A mirar que va llegando Quizás algunos con diferencia física Pero el campeonato indica el comienzo Tenemos todos los equipos iguales Eso no es justificación Yo creo que es de buen toque calidad Que estamos trabajando A veces se pueden dar los refuerzos De ese no Pero seguimos trabajando Queremos potenciar a un equipo Y jugar como en el segundo tiempo Marcelo, ¿cómo te va? Rayo Corra para Sol Play Campeaste la mitad de la cancha completa Prácticamente en el segundo tiempo ¿Te consigue si te genera dudas El armado del equipo En esa zona de la cancha Y por qué decidiste la salida De Cristian Vega? Primero por Amarillo Segundo Segundo Porque está muy parejo El primer campo que tengo Y se ha puesto a mejorar El cambio son siempre para mejorar Y creo que se mejoró No sé cómo se veía fuera Yo lo doy mejor Tantando más en la cancha Recuperando más arriba Yo creo que me fue otro gol Para empatar Para empatar Y no dormirme desde el comienzo Yo me doy con el sabor Como que 25 minutos no estuvimos Estuvimos muy bajos Segundo tiempo metimos de otra manera Otra actitud Y pudimos haber sido el empate Marcelo Si llega otro jugador ¿Te haría cambiar el esquema? ¿O Turquén es este Que mostraste hoy Y que vení mostrando En la pretemporada? Hubo una variante Que se cambió el esquema Ahí va la pregunta Ahí va la pregunta Si llega otro jugador De las características La de Tomás ¿Podés cambiar el esquema o no? Me da alternativas Me da alternativas A romper ese 4-4-2 O 4-4-1-1 A 2-1 4-3-1-2 Me da variantes Es muy buena pregunta Estamos buscando Estamos realmente En ese jugador distinto El tratar de que marge la pelota Lo vamos a encontrar Marcelo Si llega Salomoni Este chico de River Es una apuesta Te han hablado bien De él Del lateral De la reserva de River Te quería preguntar por él O si era por ahí Para completar el plantel Y la búsqueda Por ahí De algún rapidito Algún jugador diferente A Ibañez Por la banda izquierda Si es algo Que también puede buscar Y encontrar colón En el mercado Sí No me gusta decir ronde Porque realmente Después se concreta En la ilusión Para los pibes Por hacho Por bien se concreta En la ilusión Estamos buscando Toque de calidad Estamos buscando Potencial más la grantera No nos venimos comiendo Dos goles En un partido Cosas a corregir Es justo el cachitazo Para espartar Hemos 26 partidos más A partir de mañana Empezamos en el partido siguiente Y recuperarnos Marcelo Recién Hace un rato Que me te preguntaba Por Banchope Y conseguimos todo Que es un jugador Interesantísimo En zona de definición Cuando vino la lesión De Troncoso ¿Pensaste ahí Banchope Benítez Banchope Que es un poco Lo que se mostró En los amistosos O ya tenías la decisión Tomada cuando Cuando te enteraste En el desgarro Y viste Este es el que viene Se lesionó Casi al comienzo De campeonato Venía muy bien Se le dieron la oportunidad Pero bueno Tomé la decisión De tener el jugador Más pesado Más experimental Para pasar el debut Más que nada Que caiga sobre los hombros Y es el que más pesado El resultado No indicó Que me favoreció Pero bueno Sigo intentando Darle potencia A la delantera Hola Marcelo Julieta Petinari Para Santa Fe Deportivo ¿Cómo lo ves a Pierotti Que en su anterior ciclo Era titular? Entró muy bien Entró muy bien No se fue Con dos Entre el segundo tiempo Estaba intentando Cambiar el partido Tiene potencia A veces gusta Un poco Cerrarse Pero del mal a mano Gana Con cosa sacarle Una conclusión Antes del próximo partido Marcelo ¿Cómo te va Agustín Baroni Para la Central Deportiva De Cadena 3? Un poco relacionada Con la pregunta De la colega ¿Cómo viste A los dos carrileros? Uno que le tocó Bueno Debutar En este nuevo proceso Que fue Ibañez Y el otro Álvarez ¿Cómo lo notaste? ¿Qué balance Puedes hacer de sus dos? Bueno Eso Creo que los dos Trabajaron Son distintos Uno más potente Que el otro Pero lindo tener ese desafío Hay una competencia Leal Leal En cada posición Que quizás en un momento Uno baja Y otro sube Este rendimiento De pelote Me produjo satisfacción Porque creo que Debordó Llegó Tuvo un remate Y se trataba Una pelota de bala Con la complicación Para el arquero Más recién Es una competencia Leal Y bueno Está mejor va a jugar Marcelo Recién comentabas Que no le habían hecho Dos goles de pretopora A Colón ¿No? Se vio el equipo Estaba bien en defensa ¿Por qué viste tantos problemas Hoy en la defensa de Colón? Me parece a mí Que el golpe El planero No nos equilibrió Pero no tuvimos El coraje De salir más adelante Eso Que vuelvo a repetir Vamos 45 minutos 50 minutos No puede pasar Tenemos que estar Enchufados En un momento Seguimos con la solidez De estricidad Que hemos tenido Apretar más la línea Pero bueno Ya pasó este partido Tenemos que sacar Conclusiones frías Y positivas Para mejorar Dentro de un panorama Flojito de las individualidades Es hoy Perdón Dentro de un panorama Flojito hoy De las individualidades Marcelo Lo de Perlaza Es saludable Desde el punto de vista Que ya con una pretemporada Con el conocimiento Del fútbol argentino Hoy fue uno de los jugadores Más peligrosos de Colón Piso permanentemente El área rival Y estuvo cerca del gol Sí, trabajó mucho Tanto en defensa Como Segurando el área Le quedaron Dos otros chases Con la cabeza Que podía haberse convertido En un gol Pero bueno Sigue creciendo Creo que hay una competencia Vuelvo a repetir Hay una competencia Muy pareja En nuestra cancha Donde cualquiera Que juega Lo va a hacer bien A propósito de la competencia Marcelo Si hoy el gol Del Correjo Benítez En los pocos minutos Que entró Lo hizo bien Y hoy se sumó Un poroto importante Para lo que viene Bueno Eso es lo importante Recuperar un jugador Como Benítez Que convierta Que se confíe Y que agarra confianza Y bueno Vamos a seguir trabajando Y vamos a hacer Recuperar a todos los muchachos Marcelo ¿Qué buscaste Con el impreso De Tomás Balbán? Por ahí Se hablaba De que era un creativo Que llegaba Aquí a Colón Para poner La competencia De Colón Eso mismo Con los dos delanteros Que podía dominar Con la pelota Que la ponga Bajo el pie Que distribuye el juego Por un momento Se hizo Por un momento No Bueno Marcelo Para hablar De la Bueno Marcelo Esta fue la primera fecha Ya te empieza A pensar en la cuarta En el clásico Son fundamentales Los partidos que vienen Solo en el auto De primera cuarta Acá Primera y segunda Estas seamos En la segunda fecha Primera Y en recuperación La central deportiva La segunda fecha La segunda fecha Gracias.